... Trabaja, trabajo, trabajo. Trabaja. Trabaja junto. El día. Esto. El día de aquí. Esto. El día de acá. Esto. Trabaja. Hay uno. ¡Ahí va, vamos a ir! ¡No te va todo bien! 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 ¡Aquí va todo bien! ¡No! ¡No! ¡Ay que! Ay que! ¡Hoy! ¡Ay y ¿Cómo? ¡Ay no te va! ¡Gracias!